La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura La Casa de la Cultura La historia cuenta que en la década de los 30's Una pequeña niña cayó y murió desde el segundo piso Hasta nuestros días Dicen que su alma en pena padece cada noche en la planta alta Incluso son varios los que la han visto Se dice que cuando se oculta el sol Aquí en el segundo piso de la Casa de la Cultura Se escuchan pasos y lamentos Lo cual es motivo para que los guardias de seguridad No se animen a subir de noche Los guardias para empezar no suben a la segunda planta Se quedan en la zona de enfrente En la zona iluminada De repente pues tú vas así Sobre un salón o una oficina Pero allá a lo lejos Se ve así como que Como que una silueta se mueve Como que una silueta así Media borrosona se mueve Y se trata pues de esta niña Que sube y baja las escaleras O que abre una puerta Son varias las personas Que han visto a esta niña Entre los pasillos jugando Sin embargo Esta no deja de ser una historia De seres que se fueron físicamente Pero que todavía habitan entre nosotros el espíritu Es un edificio que siempre ha tenido vocación educativa Ahí empezó lo que conocemos todavía hoy en día Como la escuela Cuauhtémoc Ahí empezaron las primeras clases De la escuela normal urbana fronteriza También la Universidad Autónoma de Baja California Con su escuela preparatoria Y con las carreras de enfermería y de pedagogía Empezaron en el edificio de la ex escuela Cuauhtémoc En el mero corazón del centro histórico Y todos los que estudiaron en alguna de estas escuelas O incluso los que hoy en día van a clases a la Casa de la Cultura de Mexicali Han tenido la oportunidad de constatar O la oportunidad incluso de sorprenderse Con una niña que dice la leyenda Existe desde hace ya más de 90 años Deambulando en los pasillos de este viejo edificio Pues esa niña que se apareció A este Alfonso se llama Se llama yo no Y se le apareció la niña La niña vestido blanco Pero no caminaba Flotaba en el viento Una niña que dicen que es buena Que no es mala Porque a veces se habla de espíritus Y de personajes así de leyenda malos No, la niña es una niña buena Que nunca ha provocado una tragedia Que nunca ha provocado un susto mayor Pero que sí ha dejado con la boca abierta No a más de dos o tres A decenas de personas Una alumna que tenía Que venía de la ciudad de Caléxico Karen Cañedo Era muy buena alumna de teatro Dejó de venir a clases a raíz De que jura haberse encontrado a la niña Deambulando por la parte de atrás De los cortinajes del teatro de este edificio Todo está la de la policía Que entró al baño Y al salir lo jalaron Dice que lo voltearon completamente Y sacó su pistola Y vino conmigo a reclamarme Hombre, ya no he ido para allá ¿Cómo que no? Si me jalaron, dijo Pues no Yo ahorita no La otra, la mujer O sea que La miré en el vidrio De la ventana Estaba bajando Y al voltear para atrás a ver Pues me fue Y lo del sótano Que ahí nomás fue un escalofrío Que me dio Como si alguien Me viniera siguiendo Y por qué Y nada Una de las historias Fantasmagóricas Más tradicionales En la ciudad Es la de la niña El espíritu De una pequeña Que se aparece En la casa de la cultura El edificio Más antiguo De Mexicali Y donde los relatos Son diversos Y desconcertantes Desde la década De los 30 Hasta nuestros días Así es Fíjate que Esta escuela Que existe desde 1916 Casi centenario El edificio Tiene una historia Que todavía no ha quedado Registrado en los libros Pero es la que Más veces Ha sido validada Por los mexicalenses Se trata de una niña Que a veces Se aparece en los pasillos A veces en los salones A veces en el teatro Una niña A la que su origen Se le atribuyen Los que fueron alumnos De la escuela Cuauhtémoc A el conserje El primer conserje Que tenía esta escuela Lo trataban No muy bien Que digamos Lo maltrataban Los niños de la escuela Él todas las mañanas Feliz Estaba limpio Y limpio Los pasillos La duela preciosa Que tiene la casa de la cultura Hoy en día Desde entonces Existe Desde que la escuela Cuauhtémoc Sigue siendo la misma duela Y es cuidada Gracias A ese primer conserje Y todos los que le siguieron Pues él La limpiaba Y la limpiaba Y la dejaba brillando Para cuando llegaban los niños Y los niños Que eran como todos los niños Juguetones Llegando poco antes De las ocho clases Desde un lado al otro Del pasillo Le echaban un grito Al conserje Para saludarlo ¡Orozco! Y pues Orozco El conserje feliz Volteaba a ver a los niños Y cuán le era su sorpresa Que cuando él volteaba Queriéndolo saludar Los niños decían ¡Yo ni te conozco! Esto se volvió Una costumbre Con los niños De la escuela Cuauhtémoc Hasta que Orozco Dijo ¡Ah! Condenados Chamacos Ya verán Y empezó A sentenciarles El peligro Que podrían correr Si se metían Al cuartito De tiliches Que estaba abajo De las gradas De la cancha De básquetbol O si se les ocurría Abrir la puerta De las escaleras Que suben a la azotea Y cómo Les empezó a decir Ni lo piensen Porque se les aparece La niña Y con esta sentencia Santo remedio Los niños Empezaron a tener Cuidado De burlarse De Orozco Porque no querían Ser los que recibieran La sentencia Y mucho menos Toparse con el personaje Que Orozco Les decía Deambulaba por ahí Uy En aquellas épocas En los sesentas En los salones de clase Se fumaba No es como ahora Que está prohibidísimo Fumar en un edificio público O en un aula No Desde prepa Fumaban en clase Pero Qué sorpresa Que fumando en clase Los alumnos Empezaban a escuchar Una tosecita Como de niña Y volteando Mejor optaban Por apagar Su cigarro Imaginando Que incomodaban A alguien Esto Después se trasladó A los pasillos De un edificio De madera Que con cigarros Apagados en el piso Pudiera haberse quemado Pero no Porque dejaron De fumar En los pasillos Porque seguían Escuchando esa tosecita En los principios De lo que hoy conocemos Como la UABC Universidad Autónoma De Baja California Que trabajó aquí Ya con el tiempo 40 años acá A la fecha Se convirtió en casa De la cultura De Mexicali Me puse a averiguar Un maestro de teatro Jugando con la pistola De un velador Murió en las escalinatas De la puerta de entrada De este edificio Pero no una niña No hay muertes De niños En la Casa de la Cultura Y maestro Caldera En paz descanse Aquí Aquí murió él Él miraba recorrer las sillas Que se recorrían las sillas Sola Como si Alguna persona Las moviera Hasta que un buen día Apareció Un amigo Un amigo Que se dedica A la renta De equipos de sonido Y de pantallas El señor Se apellida Cabuto Vive todavía Aquí en Mexicali Por si le quieren ir a preguntar Y él Oyendo que yo Platicaba de la niña Me dice Te voy a decir Cómo empezó Esa leyenda de la niña A ver Platícame Resulta Que la Escuela Cuauhtémoc Que se inauguró En 1916 Tuvo un primer Conserje Muy entregado A su trabajo Era el edificio Más moderno De la ciudad De pisos Tan brillantes Como lo son hoy Y este señor Conserje De apellido Orozco Era fanático De tener la escuela Brillando Antes de que dieran Las 8 de la mañana Y empezaran las clases Entonces Se esmeraba Temprano A limpiar la escuela Y se emocionaba Mucho siempre El que pudiera Haber acabado Sus labores Antes de que llegaran Los primeros niños A clase Los niños Cuando llegaban Y encontraban Al conserje Al otro lado Del pasillo Entran Y decían ¡Orozco! Y pues el conserje Emocionado Volteaba a saludar A los niños Y los niños Se desquitaban En lo que hoy decimos Hacían bullying A este conserje Y cuando volteaba Le decían ¡Yo ni te conozco! Y esto hizo Según Kabuto Que el conserje Se incomodara Porque se lo estaban Haciendo ya Cada vez más seguido El jugar con su apellido Y desconocerlo Entonces Cuenta el señor Kabuto Que Orozco Sentenció a los niños ¡Ajá! Donde se les ocurra Meterse al rinconcito De mis tiliches O subir a las escaleras Que llevan a la azotea Se les va a aparecer La niña Y desde ahí Pues hay gente Que se va con cuidado Pues hay muchas Como ese señor Que conocí en 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 ¿A poco usted trabaja En la Casa de la Cultura? Sí Y es cierto que Que asustan ahí Que hay fantasmas Pues Se vean rumores Y ya le habló A su señora Y me hicimos Periódicos Donde decían Que aquí Hay fantasmas Pero de ahí No Pues figúrate Que ensayando El coro Sinfónico De Mexicali Cuando se iba A dar el concierto De Centenario En la Laguna Salada Con Luciano Pavarotti El coro En aquel entonces Eran 80 cantantes Bajo la dirección De Antonio Salvador Caldera Todos En el salón central Que vemos a nuestras espaldas Listos para el ensayo Caldera levanta las manos Y cuenta Un Dos Tres Y nadie Del coro entró Cuando todos tenían Que haber entrado Con la primera nota Y todos Voltearon Hacia su derecha Y pálidos Hicieron que también Volteara Caldera Juran Todos los integrantes Del coro Sinfónico De Mexicali Que la niña Movió una silla Para sentarse A escucharlos No la vieron Pero si vieron Como se movió la silla Y hoy en día Creen en ella Y cantan para ella Todos los días Que ensayan Ha habido alumnos De teatro Que cuando están En ejercicios En la clase Que le doy yo En el teatro De este edificio Se quedan pálidos Porque sin haber nadie En los controles De las luces Las luces Prenden O apagan Los edificios Antiguos Y abandonados Y escenarios Donde se cuenta Que pasaron Cosas trágicas Asesinatos Penurias O desgracias Son los idóneos Para atrapar Las historias De aparecidos Y fenómenos Sobrenaturales En Mexicali Yo los invito A que se den una vuelta Por la Casa De la Cultura De Mexicali Y que ustedes mismos Den testimonio De que existe la niña O que se la encontraron En algún pasillo Si no Les aseguro Que van a encontrar Algo que hacer Con su tiempo En este edificio Mitos, leyendas E historias Rodean el legendario Edificio Que hoy alberga La Casa De la Cultura De Tijuana Donde empleados Del lugar Afirman Que sin importar El horario Se registran Hechos paranormales Pianos Que se tocan Puertas Que se azotan Pasos Que retumban Luces Que se prenden Así como risas Y jugueteos De niños Son parte De las situaciones Que se viven En el lugar La Casa De la Cultura De Altamira Es uno De los edificios Incónicos De Tijuana Fue construida Como una réplica De un edificio De Yuma Un guardia De seguridad De los que cuidan Pues había muerto De un infarto Y se cuenta De entonces Que fue De algún susto Que recibió Aquí en Casa De Cultura De los muchos Mitos Y leyendas Mitos sobre todo Que han resultado Que tienen un dejo De verdad De verdad Hay varios Aquí Otra de las leyendas Dice que este viejo edificio Cuenta con un árbol sagrado Que deberá permanecer Como guardián Por sus virtudes Y propiedades medicinales Esto de acuerdo A las creencias Y leyendas indígenas Que tienen como visión Cuidar la naturaleza Que nos rodea Te hablo no solo De apariciones Sino también De ruidos De sonidos Que los hemos escuchado Todos Es más A partir de las diez Y medio de la noche Once de la noche Te invito Que vengas Y copales Allá afuera Para que veas Que lindo Se oyen los besabancos Como se arrastran Y como se azotan Contra el piso Pero además Se dice que varios Espíritus Rondan por los alrededores Guardes de seguridad Hablan de manifestaciones Fantasmagóricas Los que ha llamado La atención De jóvenes estudiosos De fenómenos Paranormales Lo que pasa es que Hace algunos Unos diez años Vino una pareja A tomarle fotos Y cámara A lo que era La escuela Álvaro Grego Donde ellos Habían estudiado Para sus nietos Y sus bisnietos Y uno de los maestros Nuestros Ofreció acompañarlos Y les ofreció Una música En el tercer piso Exactamente En el salón 301 interior Entonces bajaron Muy asustados Y nos decía El maestro Oye Es ocho Es que hemos visto Un niño Asomarse Por la ventana Bueno Aquí está lleno De niños Y que tiene De particular Sí Pero desde el tercer piso Y por fuera Pasados los años Nosotros lo olvidamos Y vemos En uno de los festejos De la escuela Álvaro Grego Una de las exdirectoras De esta escuela Y nos contaba Que el episodio Más triste Que ella había tenido Aquí Es que era una niña De pelo muy cortito Se había No se lanzó Se cayó Del tercer piso Exactamente Del 301 interior Entonces mucha gente Ve a esa niña Corriendo Y nos lo dice Y ve En el tercer piso A la niña Que entra al salón Uno de los relatos Más recientes Sobre este viejo árbol En el que habita Una ardilla Es que en su tronco Hay un hoyo profundo Que podría conectarnos A una puerta A otras dimensiones Pero indudablemente Hay muchas historias Hasta la historia Del maestro De danza contemporánea Del maestro Del saxofón Del candado De la bailarina Sin cabeza Que efectivamente Hay manifestaciones Ahí pero no existe Una verdad tal Atrás de la bailarina Sin cabeza Solamente gente Funcionarios De hecho Que han visto Sus pies Con sus calcetas Pequeñas Sus zapatos rojos Cuando están Hachados Haciendo alguna actividad Sobre todo Durante la remodelación Y restauración Del teatro Muchos lo han visto Estas Son las leyendas Clásicas De la casa De la cultura De Tijuana Que si bien Podrían tratarse De relatos urbanos De dar identidad Y misterio A un edificio Que ahora Es patrimonio cultural De Tijuana Y es que las celebraciones Del día de muertos Revivan las historias De hechos inexplicables Que ahí se dan Como lo relata El oficial Alfredo Romero Quien es uno de los Que custodian el lugar Y uno de tantos Que ha escuchado Tocar el piano Cuando uno entra Para adentro Aquí en el pasillo Estamos en el baño Haciendo un recorrido Se escuchan Las puertas Que se mueven En ocasiones Se ha escuchado También el piano Que lo tocan Y cuando estamos Haciendo un recorrido Por fuera Se prende una luz Como pues no hay nadie Se prende solita Y es lo que hemos Escuchado Rullidos y todo eso Pero si Y a varios profesores También les ha tocado Escuchar Rullidos Y voces de niños También inclusive Risas y todo eso Pues es lo que se escucha Aquí en las noches Y en primer día También a veces Cuando uno está solo En estos pasillos Haciendo su recorrido Su compañero Jesús Camacho Indica que este tipo De hechos extraños Se registran Con mayor intensidad A las 3 de la madrugada Por lo que deben Inspeccionar el lugar Para determinar Que el edificio Está vacío Ruidos Música Algunos Veces Algún grito Pasos Así situaciones Así Un poquito Fuera de De lo normal ¿Verdad? Se da Más en la noche Como a las 3 de la mañana Martín García Uno de los trabajadores De la cafetería Explica que personalmente Ha visto una niña En el área del teatro Aunque cree que mucho se debe A que no se respete El horario de cierre Del edificio El cual debería Quedar a disposición De quienes cuidan El lugar En este caso Si fuera algo malo Ya le hubiera Hecho algún daño A alguna persona Pero de que hay energías Hay energías Lo único que pasa Que yo digo Que se quedan los secos No sé Algo Entonces también En el teatro Vimos alguna vez Una imagen Y fuimos varias personas No fue una sola Fuimos varias Pero fue un día Que cierran ellos El teatro Que tiene uno Que meterse ya A lugares Donde no debe Yo creo Que en este caso Cuando ya se cierra La Casa de la Cultura En ese momento Las energías Se representan ¿Por qué? Porque ya eso es fácil Cabe mencionar Que este edificio Se construyó Desde los años 20 Con la finalidad De albergar En un inicio A la escuela Álvaro Obregón Que fue la segunda Primaria urbana En la ciudad Aunque en la época De la segunda guerra mundial Fue usado Como refugio militar En la década De los 40 Mientras que en el 77 Se emitió un decreto Para que el inmueble Fuera usado Como sede De la Casa de la Cultura De Tijuana Y hoy Sus fantasmas Hablan Pues bueno Yo supongo Que muchas de las personas Ya han escuchado Sobre esta leyenda De una niña Pues que se parece Que anda haciendo A lo mejor Alguna especie De travesuras En los pasillos En las instalaciones De esta Casa de la Cultura Y el día de hoy Pues nos acompaña La señora Teresa Perfecto Huerta Quien estuvo Precisamente ella Como alumna En esta escuela Cuando sucedió La muerte de esta niña Señora Buenos días ¿Cómo está? Buenos días ¿Cómo está? Platíquenos por favor Para empezar Para ir iniciando En esta historia ¿Cómo era la escuela? ¿Cómo era la educación? Porque me parece Que usted estaba En cuarto grado Cuando pasó Este suceso De la niña Sí Yo estaba En cuarto grado Y este salón Era del tercer año Yo había estado Un año antes En este salón Sabía perfectamente El nombre de la maestra Carmen Avilés Y cómo se comportaba La maestra Porque este día La maestra Siempre mandaba Llamar a los papás Por cualquier cosita Que venga tu mamá Si no no entras Y esta vez Que pasó Este suceso La mamá De esta niña Venía Porque le había Llamado la maestra Y la niñita Era tres Como cuatro o cinco años Me dijeron Porque yo nunca supe Su nombre Aunque últimamente Me han dicho Más o menos Su nombre Por lo que se ha aparecido Por lo que platican Ese día La niña Se recarga Aquí en la ventana Cuando su mamá Hablaba con la maestra La ventana Estaba abierta En la parte de abajo Se abre la ventana Y se cae la niña De espaldas Y supuestamente Cayó muerta Y ese día Fue Recuerdo Los gritos De la mamá Gritaba Mi niña Mi niña Mi niña Y luego Los gritos De los niños Donde cayó la niña Era un grupo Del segundo año Que estaba ahí abajo Y la maestra Que yo estaba En cuarto año También en el piso De abajo Al oír todos los gritos No sabíamos que pasaba Y todos los maestros Sacaban a los niños Al pasillo Y yo creo que Nos sacaron hasta la calle Porque No sabían exactamente Que pasaba Con tanta gritería Es importante Recalcar que La niña No era alumna De esta escuela Era hermana De una estudiante De aquí ¿Verdad? Si La niña Era hermana De una niña Que venía acompañando A su mamá Que pues Las mamás Venían con los niños Pequeños Pero lo más Sistoso Que se empezó A aparecer Yo cuando estuve aquí Pues no se sabía Nada de que aparecía Había otros cuentos Que había un payaso Que una bailarina Siempre ha habido Misterios En esta casa Porque dicen Que son aparecidos Y que Pero en realidad Pues Si Si hay Yo venía caminando Venía del baño Este es mi salón Yo venía por aquí Más o menos Cuando de ahí Salió una muchachita Vestida Con pantalón negro Camisa azul Y ella venía Era de tamaño mediano Más o menos Como una de las mías Que está aquí Entonces ella Salía de aquí Y nací Y nací Y yo la miré Y ella se metió aquí A este salón En este salón Ajá Así me lo venía En este salón Se puede decir Se arrima la pared A mí se me hizo raro Que ella no encendiera La luz Que no encendiera la luz No me encendiera Para tocar piano Eso es lo que pensé yo Pero la sigo Observando Y ella se En la pared Se recuesta a la pared Pero de este lado Empieza a temblar A temblar A temblar Y se mete Se pesa Y atraviesa la pared Muchísimas energías Habría muchísimas que platicar Y nos iríamos Está la bailarina sin cabeza Hay unas que son verdad Bailarina sin cabeza Platícan Lo que pasa es que le dicen así Porque todo mundo Ha alegado ver en el teatro Las piernas muy hermosas De una mujer Con calcetas de la época De los 50 Y zapatos planos Color rojo Pero nunca le ven la cabeza Solamente Les da tanto miedo Que solo ven los pies Y se retiran de inmediato Del teatro Y entonces le han llamado La bailarina sin cabeza Esa si es mentira Aquí nunca una bailarina Y menos sin cabeza Lo que si Pues que No solamente el público Funcionarios Altos funcionarios De esta casa de cultura Han alegado Y han asegurado Ver Los pies de una mujer Con calcetines blancos Y zapatos rojos Una niña También una tragedia Sucedió aquí Una tragedia Hace muchísimo tiempo La niña Carmelita Ortiz Creo que se apellida No estoy muy segura Del apellido Porque los registros Ya ve como se han ido Perdiendo Pero la última directora De esta escuela Nos contaba Hace 15 años Que había tenido momentos Muy felices En esta escuela Pero que el momento Más triste Era la caída De una niña Del tercer piso De lo que ahora Nosotros llamamos El salón 301 interior Y que le habían matado Unos tubos en el salón 101 Que estaban colocados Para salvaguardar la ventana Y nosotros Caemos a colación De esta leyenda Porque una vez Un maestro Se ofreció A darle un tour A una pareja De ancianos Que venían A tomarle cámara A casa de cultura Y a decirle A sus nietos Porque aquí Habían estado ellos En la escuela Y de repente Los vemos bajar Desencajados Asustados Y me decía El maestro Xochit Hemos visto Un niño A través de la ventana Y yo le decía Bueno maestro Eso que tiene de importante Casa de cultura Es una casa pública Aquí siempre Están jugando niños No Xochit Que le hemos visto A través de la ventana Si Le digo Y Si por fuera Asomándose por la ventana Ah entonces No en el patio No asomándose Y Del tercer piso Y por fuera Ahí cuando decidimos Darle Un té A estas personas Y calmarlos Y luego La historia Que conté anteriormente Ya pasa el tiempo Nos olvidamos Del episodio Y viene esta directora A corroborarnos Que efectivamente A través de esa ventana Había caído Con todo Y la ventana Una niña Una niña De escasos Nueve años Que estaba aquí En la escuela Álvaro Obregón Y pues Como casa de cultura También tenemos Las nuestras La historia Del profesor Lavín Del maestro De saxofón Que nadie quería Ese cubículo Porque decían Que a las 11 de la mañana Sonaba el saxofón Y nadie quería clases A esa hora Yo nunca lo he visto Pero si escuché Una vez Un saxofón A las 11 de la mañana Cuando iba pasando Por el pasillo central De el primer Lo que pasa Es que un día No llegó a las clases Y pasaron días Y nos extra Les extrañó mucho Porque el maestro Un hombre muy responsable Muy cumplido Muy comprometido Con su deber Pero resulta Que van y lo buscan A su casa Y ya es cuando Encuentran Que ha muerto De un infarto Entonces pues Corren las malas lenguas Que dejó Cosas pendientes Clases pendientes Y que como su clase Era en la mañana Pues él regresa A dar su clase Y este edificio No solo alberga Esta historia Alberga también A estos maestros Muchos de ellos Con más de 32 años Trabajando para la cultura Y generando Nuevos Intérpretes Creativos Artistas Creadores Que forman ahora El espejo cultural De México Tijuana